Macabeos 1 Macabeos 1 Macabeos 1 Y multiplicaron los males sobre la tierra, diez de ellos surgió un renuevo pecador, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del imperio de los griegos, once en aquellos días surgieron de Israel unos hijos rebeldes que sedujeron a muchos diciendo, Vamos, concertemos alianza con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos, nos han sobrevenido muchos males. Dos estas palabras parecieron bien a sus ojos, trece y algunos del pueblo se apresuraron a acudir donde el rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los gentiles. Tatorce en consecuencia, levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos. Quince rehicieron sus prepucios, renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los gentiles, y se vendieron para obrar el mal. Dieciséis Antíoco, una vez asentado en el reno, concibió el proyecto de reinar sobre el país de Egipto para ser rey de ambos reinos. Diecisiete con un fuerte ejército, con carros, elefantes, jinetes, y numerosa flota, entró en Egipto. Dieciocho y trabó batalla con el rey de Egipto, Ptolomeo. Ptolomeo rehuyó su presencia y huyó. Muchos cayeron heridos. Diecinueve ocuparon las ciudades fuertes de Egipto y Antíoco se alzó con los despojos del país. Veinte el año ciento cuarenta y tres, después de vencer Egipto, emprendió el camino de regreso. Subió contra Israel y llegó a Jerusalén con un fuerte ejército. Veintiún entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz con todos sus accesorios, veintidós la mesa de la proposición, los vasos de las libaciones, las copas, los incensarios de oro, la cortina, las coronas, y arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada del templo. Veintitrés se apropió también de la plata, oro, objetos de valor y de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. Veinticuatro tomándolo todo, partió para su tierra después de derramar mucha sangre y de hablar con gran insolencia. Veinticinco en todo el país hubo gran duelo por Israel. Veintiséis jefes y ancianos gimieron, languidecieron doncellas y jóvenes, la belleza de las mujeres se marchitó. Veintisiete el recién casado entonó un canto de dolor, sentada en el lecho nucial, la esposa lloraba. Veintiocho se estremeció la tierra por sus habitantes, y toda la casa de Jacob se cubrió de vergüenza. Veintinueve dos años después, envió el rey a las ciudades de Judá al Mizarca, que se presentó en Jerusalén con un fuerte ejército. Treinta habló dolosamente palabras de paz y cuando se hubo ganado la confianza, cayó de repente sobre la ciudad y le asestó un duro golpe matando a muchos del pueblo de Israel. Treinta y un saqueó la ciudad, la incendió y arrasó sus casas y la muralla que la rodeaba. Treinta y dos sus hombres hicieron cautivos a mujeres y niños y se adueñaron del ganado. Treinta y tres después reconstruyeron la ciudad de David con una muralla grande y fuerte, con torres poderosas, y la hicieron su ciudadela. Treinta y cuatro establecieron allí una raza pecadora de rebeldes, que en ella se hicieron fuertes. Treinta y cinco la proveyeron de armas y vituallas y depositaron en ella el botín que habían reunido del saqueo de Jerusalén. Fue un peligroso lazo. Treinta y seis se convirtió en acechanza contra el santuario, en adversario maléfico para Israel en todo tiempo. Treinta y siete derramaron sangre inocente en torno al santuario y lo profanaron. Treinta y ocho por ellos los habitantes de Jerusalén huyeron. Vino a ser ella habitación de extraños, extraña para los que en ella nacieron, pues sus hijos la abandonaron. Treinta y nueve quedó su santuario desolado como un desierto, sus fiestas convertidas en duelo, sus sábados en irrisión, su honor en desprecio. Cuarenta a medida de su gloria creció su deshonor, su grandeza se volvió aflicción. Cuarenta y uno el rey publicó un edicto en todo su reino ordenando que todos formarán un único pueblo. Cuarenta y dos y abandonar a cada uno sus peculiares costumbres. Los gentiles acataron todos el edicto real. Cuarenta y tres y muchos israelitas aceptaron su culto, sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. Cuarenta y cuatro también a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar, por medio de mensajeros, el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Cuarenta y cinco debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones, profanar sábados y fiestas. Cuarenta y seis mancillar el santuario y lo santo. Cuarenta y siete levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos. Sacrificar puercos y animales impuros. Cuarenta y ocho dejar a sus hijos incircuncisos. Volver abominables sus almas con toda clase de impurezas y profanaciones. Cuarenta y nueve de modo que olvidasen la ley y cambiasen todas sus costumbres. Cincuenta el que no obrara conforme a la orden del rey moriría. Cincuenta y uno en el mismo tono escribió a todo su reino, nombró inspectores para todo el pueblo, y ordenó a las ciudades de Judá que en cada una de ellas se ofrecieran sacrificios. Cincuenta y dos muchos del pueblo, todos los que abandonaban la ley, se unieron a ellos. Cincuenta y cuatro causaron males al país cincuenta y tres y obligaron a Israel a ocultarse en toda suerte de refugios. Cincuenta y cuatro el día quince del mes de Kisleu del año ciento cuarenta y cinco levantó el rey sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. También construyeron altares en las ciudades de alrededor de Judá. Cincuenta y cinco las puertas de las casas y en las plazas quemaban incienso. Cincuenta y seis rompían y echaban al fuego los libros de la ley que podían hallar. Cincuenta y siete al que encontraban con un ejemplar de la alianza en su poder. O bien descubrían que observaba los preceptos de la ley. La decisión del rey le condenaba a muerte. Cincuenta y ocho actuaban violentamente contra los israelitas que sorprendían un mes y otro en las ciudades. Cincuenta y nueve el día veinticinco de cada mes ofrecían sacrificios en el ara que se alzaba sobre el altar de los holocaustos. Sesenta las mujeres que hacían circuncidar a sus hijos las llevaban a la muerte conforme al edicto. Sesenta y uno con sus criaturas colgadas al cuello. La misma suerte corrían sus familiares y los que habían efectuado la circuncisión. Sesenta y dos muchos en Israel se mantuvieron firmes y se resistieron a comer cosa impura. Sesenta y tres prefirieron morir antes que contaminarse con aquella comida y profanar la alianza santa. Y murieron. Sesenta y cuatro inmensa fue la cólera que descargó sobre Israel. Sesenta y cuatro inmensa. 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 Sesenta y cuatro inmensa.